Con amor y la disposición de proporcionar condiciones de salud adecuadas para sus mascotas, la población de Puerto del Blof acudió a la Feria de Salud Animal, donde los fieles compañeros de sus hogares fueron atendidos de manera gratuita por estudiantes del segundo año de Medicina Veterinaria de Huracán Recinto Bluefields. El objetivo básicamente de haber realizado esta actividad aquí en el Puerto del Blof fue de que antes nunca se había hecho y pues siempre los civiles o las personas de aquí decían que no se priorizaba esta área. Entonces para nosotros fue importante realizarlo aquí esta vez para atender a lo que vendrían siendo los caninos y cualquier animal que viniera. Estuvimos desparasitando y vitaminando a caninos y también se nos presentó la oportunidad de vacunar contra la rabia. Muy linda la experiencia ya que vamos aprendiendo más y nos estamos enfocando en nuestra carrera y brindando nuestro servicio al pueblo. Tuvimos varios, demasiado la verdad, no pensábamos que vendrían, sin embargo pues sí se nos presentó varios casos y pues pudimos desarrollarnos de manera efectiva. La feria se llevó a cabo gracias a las alianzas entre la juventud sandinista, el movimiento ambientalista guardabarranco y el área de ciencia, tecnología y medio ambiente del recinto con el objetivo de contribuir de manera directa al bienestar de las mascotas y fortalecer las capacidades de formación profesional de los estudiantes. Hemos visto en práctica el modelo de amor y de servicio, más allá de amor y servicio a nuestro prójimo, también el amor hacia las mascotas y eso es uno de los valores que tanto nosotros promovemos desde el movimiento ambientalista guardabarranco, el amor y la protección hacia nuestras mascotas. En este puerto del Blof, que seguramente hay alguna dificultad para movilizarse y llevar a hacer una atención en salud a nuestros animales, hoy la universidad se ha trasladado a este punto, a este punto donde ellos de manera gratuita sobre todas las cosas pudieron recibir consultas, pero también sus tratamientos según la atención que se les dio. Nosotros como Universidad Huracán venimos y nos involucramos y participamos a través de esas pequeñas alianzas. Hoy en día que estamos con nuestro buen gobierno de unidad y reconciliación para así poder contribuir y entrar con el grupo guardabarranco y la juventud sanlinista aportando desde esos conocimientos que se han venido adquiriendo desde el aula de clase llevándolo al campo a la práctica, de lo teórico a lo práctico para así poder ver el involucramiento y la participación de cada uno de nuestros estudiantes entregándose con amor, dedicación y compasión y vocación a esa carrera a la que ellos han optado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!